A solo un día de que comiencen las semifinales del Mundial, vayamos con las gambetitos de hoy para tenerlos al día. Le ganan a Enzo al Madrid Según The Mirror, el Liverpool ya habría llegado a un preacuerdo con Enzo Fernández para que sea su próximo fichaje. Por ahora no hay acuerdo con el Benfica, pero ya tienen el sí del argentino y veremos cuánto les cuesta ficharlo. Neymar filtra conversaciones Después de unos días de la eliminación de Brasil, Neymar ha publicado unos mensajes que cambió con algunos de sus compañeros, como Rodrigo, que se disculpó por atrasar el sueño de Ney, además de Marquinhos y Thiago Silva. ¿Llegará Neymar al Mundial 2026? Barça se lanza por la sorpresa de Marruecos Este 8 de Marruecos que sorprendió Luis Enrique ya está en la lista del Barcelona. Su nombre es Ocedina Nagy, jugador del Langers, y ante la falta de recursos del Barça para ir por otros jugadores, el Marroquí es una opción para los culés. Mensaje de empapé a CR7 Ayer les mostrábamos el desgarrador mensaje de CR7. Para la eliminación de Portugal, él ha respondido un gran admirador como Mbappé, que le puso el emoji de una cabra y una corona, lo llama el God. No es ningún secreto que el ídolo de Kilian es Cristian.